Segovia y Japón se han vuelto a hermanar este miércoles a través de la ceremonia de la plantación de los cerezos. En un día muy especial, tanto para españoles como para nipones, el día de los atentados del 11M en Madrid y del tsunami de Fukushima, un grupo de estudiantes japoneses del programa de turismo idiomático han plantado un cerezo en el jardín de los poetas de Segovia. La concejala de turismo, Claudia de Santos, ha explicado la especial simbología de esta ceremonia. En la cultura oriental, un árbol te liga al sitio donde tú lo has plantado. Probablemente, además, en la cultura japonesa, esta ligazón sentimental con ese árbol que tú has plantado es muchísimo más fuerte. Y es una fiesta que yo creo que ensalza sobre todo la belleza. La belleza de la flor y lo efímero de la flor. El hecho de convivir, de estar juntos debajo de algo bello y efímero. Pero que precisamente quizá por ser bello, efímero, intangible, une y une mucho esos lazos familiares y esa simbología en la cultura japonesa es muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!